Se desmorona el montaje del CNI, el TSJ, el rector del Pino, descargó y compartió toda la data de las actas originales que obtuvo enviándolas directamente a Antonio Guterres de la ONU, a Luis Almagro de la OEA y a Josep Borrell de la Unión Europea. Maduro está en las últimas. No sé si está preparada Azabache. ¿Está Azabache preparada? Muy bien, ahí estamos. Ahí les estoy inscribiendo. Muy buenas noches, Azabache. He leído este tuit que la verdad deja congelada el alma a más de uno. Vamos a ver, con toda claridad, aquí hay entes que conocen perfectamente la verdad de este fraude. Buenas noches de nuevo, querida. Buenas noches. Un abrazo de corazón a corazón a todos los guerreros de luz, amantes de la libertad. Enorme abrazo de corazón a corazón desde España, Venezuela. He leído un tuit recientemente que además está en tu poder, donde cuando menos a una le hace pensar que si todas estas instituciones conocen la verdad, la pregunta es ¿qué está pasando a Azabache? Está pasando que el régimen tirano asesino arremete contra los ciudadanos y lo vemos, la verdad es que son incontables ya las familias secuestradas, la gente que está desaparecida, las voces silenciadas. Estoy hablando de activistas, de militares, de policías. Yo tengo que también aclarar, yo estoy en Argentina, yo pertenezco a los más de 8 millones de venezolanos que estamos en el exilio, que es realmente un desplazamiento forzoso y eso es crimen de lesa humanidad. Lo que vemos cada día en Venezuela es que se pierden vidas, por eso yo siempre uso esta frase, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas y lo que vemos es no son políticos en el poder, son criminales en el poder que han sistemáticamente atacado la vida de todos los ciudadanos venezolanos. Y esta organización criminal, recuerden que siempre lo digo y lo tengo que repetir y el público siempre se renueva, Venezuela son tres capas, arriba los políticos juzgando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Convergen fuerzas de otros países en Venezuela que sostienen a la tiranía criminal venezolana. A Zabache me gustaría que pudieras explicar a nuestros telespectadores y a nosotros en el estudio que puede significar que el rector del Pino descargara y compartiera toda la data de las actas originales además que obtuvo enviándolas directamente y voy a dar los nombres Antonio Guterres de la ONU, a Luis Almagro de la OEA y a Josep Borrell de la Unión Europea. Lo que estamos viendo es una lucha de tratar el régimen de imponer su relato. La verdad de los hechos es que hoy tenemos un presidente en Venezuela que se llama Edmundo González. En Venezuela no hay democracia porque si hubiese democracia indudablemente María Corina Machado sería la candidata y hoy sería la presidente de Venezuela. Gracias a la gestión que hizo María Corina Machado se pudo demostrar inmediatamente con las actas originales y gracias a lo que ellos llevaron adelante el sistema de recopilación de datos pueden demostrar que Edmundo González es el presidente de Venezuela. Pero ahora hay una construcción de relato a través de la tiranía asesina donde ayer mismo quiso mostrar unas actas que realmente las imágenes estaban hasta, no sé, estupor, risa, gente con barbijos, con guantes, manipulando unas actas que no se sabe de dónde vienen con todo el tiempo que se han tomado en mostrarlas. Y todo esto es para la construcción de su relato. No olvidemos que hay una parte del mundo que apoya a Maduro y estoy hablando de regímenes no democráticos. También hay una cantidad de países que apoyan la libertad de Venezuela a través de apoyar a Edmundo González. La OEA y la ONU son organismos que deberían funcionar siempre al lado de la libertad y al lado de los ciudadanos. Cualquier cosa que pueda hacer la OEA o la ONU debería ser, y esto te lo digo como ciudadano, debería activar los tratados internacionales como el Artupi, el TIAR, la Convención de Palermo. Hay tantos tratados que protegen a los ciudadanos cuando un estado criminal se vuelve contra ellos y nunca se ha aplicado absolutamente nada. Yo, además de los pronunciamientos que hace la OEA y la ONU y hoy un montón de gente que lo han venido haciendo en estos 25 años, yo quiero saber cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque a nosotros no nos sirven pronunciamientos. Con pronunciamientos no salvamos la vida de los venezolanos. Con pronunciamientos no detenemos el avance del socialismo del siglo XXI a nivel global. Con pronunciamientos, y yo siempre hago esta frase, este paralelismo que me parece idóneo para el momento. Mientras los buenos no hagamos nada y seamos tibios, los malos avanzan sin tregua. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que el mal triunfe, mira, nada más le hace falta que nosotros no hagamos nada o seamos tibios. Qué gran mensaje, qué gran mensaje a Zabache. Con él nos quedamos, te ruego que nos digas cómo podemos seguirte para saber más acerca de Venezuela y para hacerte llegar nuestro apoyo y nuestro amor. Muchísimas gracias de corazón a corazón, como siempre. Síganme en arroba Zabache online. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Los abrazo, los quiero y los acompaño siempre. Gracias. Y grito. Gracias por la oportunidad. Y grito de guerra. Y el grito de guerra, claro que sí. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Gracias, bella. Buenas noches a Zabache. Gracias, bella.